Música Sobre al monte a ver la llama De la tarde cerca enclama Los cerros cielos y un brío Bañémonos en el río Disfrutemos la caricia La frescura de la brisa Y el mar al cielo escondido Música Pasaremos la mañana Oyendo la alegre diana De Alondra, cielo y señor Y en una alfombra de flores Gozaremos de la dicha De estar juntos, dueño mío Disfrutando estos amores Goza de mí Venga de mí Siente mis besos Dulce amor mío Goza de mí Venga de mí Siente mis besos Dulce amor mío Subamos a la montaña A ver el campo florido Venga de mí